Señores, diputado trabaja en proyectos de ley para que canciones pasen un filtro antes de ser promovido. Víctor Suárez, diputado del Partido de la División Dominicana PLD, por Santiago, aseguró el miércoles 22 de enero que trabaja en un proyecto de ley para que las canciones pasen por un sedazo. Sedazo es un colador, popularmente hablando, antes de ser promovido incluso por las redes sociales. Así lo expulsó en la sesión de la Cámara de Diputados. Al referirse al tema La Bebé, una canción urbana interpretada por Little Chat, Black Jonah Point y Secreto, argumentando que las letras del tema atentaban contra la moral por su contenido vulgar. La Comisión Nacional del Espectáculo Público y Radiofonía prohibió el pasado viernes la promoción de televisión y radio de la canción. Pero ese tema se mantiene en las redes sociales. Estoy elaborando un proyecto para corregir el problema. Que las canciones pasen por un sedazo. Antes de ser promovida, adelantó Suárez. El legislador afirmó que se trataba de un control que funcione de manera preventiva. No como hasta el momento ejecute el espectáculo público, que luego de popularizarse la canción es prohibida a la radio y a la televisión. Vamos a legislar para que los artistas, autores y productores, antes de sacar un tema por las diferentes vías, deban someter la letra a la dirección del espectáculo público para recibir un permiso de su difusión. Precisó a través de su cuenta de Twitter el caballero Víctor Suárez. ¿Por qué que ellos no legislan para aprobarme los préstamos? Yo les voy a ser sincero. Bandido. ¿Por qué no le crean un filtro a los préstamos? Si la canción... Ejemplo. Oye, ¿cómo funcionaría eso? Vamos a poner un ejemplo que yo saque una canción. ¡Qué loco! Y esa canción, como un vehículo. O sea, que uno tiene un vehículo, tiene que sacar los papeles de ese vehículo. ¿Verdad? Entonces, esa canción tiene un documento, una vaina, una aprobación de espectáculo público. Mira, esa canción está apta para que se difunda. O sea, que tenga difusión. La evalúan, la analizan y se aprueben. Yo ahí lo veo bien. Eso está bien. Hay un inconveniente que eso solamente va a funcionar con la música dominicana. Entonces, cuando usted venga y me comienza a pasarle filtro, filtro, filtro a la dominicana, la extranjera le va a dar en la madre. Que ahí es que viene el inconveniente. Que eso fue lo que pasó cuando el ITIN Diario comenzó con la campaña de Letra Limpia a todos los urbanos. Sí, Letra Limpia, Letra Limpia. Vinieron los borigua con Brian Mayer. Brian Mayer. Anuel, ¿eh? Y tú esa baila con esa leciflisita. Entonces, ¿cómo tú vas a controlar un artista afuera? ¿Cómo tú le vas a controlar un artista que se pegue afuera? Ahí es el inconveniente. Ellos quieren coger sonido con las cosas y no se pongan para lo que tienen que ponerse. Sí, hombre, pero que cojan sonido con las cosas. ¿Por qué no aprueban esa ley? Yo está mal la ley. Si tú lo analizas, tú sabes. Pero, ¿cómo tú vas a controlar la música extranjera? Está muy bien todo eso. Lo que pasa es que se quieren hacer lo gracioso en el momento más oportuno, en el momento en el que le conviene a ellos. Porque están en política. Ese va a pirar a diputados otra vez. Pero, señores, que le pongan un filtro a los préstamos. Para que cojan menos préstamos. ¿Por qué no le ponen un filtro a eso? ¿No le aprueban todo a Danilo para que se lo gasten en campaña? Víctor Suárez no ha escuchado Esclava de Anuel. Víctor Suárez, tú no ha escuchado Esclava. Ese no ha escuchado ni siquiera la BB. Y la más con novela. No, no, va uno con la música. Él no ha escuchado Esclava de Anuel. Y de Brian Mayer. Él no ha escuchado Esclava. Él no ha escuchado A doscientas millas en un yequí. Eso es lo último. Dios mío, no está esto legislado. ¿Tú crees que la he escuchado, la canción? ¿Ha escuchado esa? Dime otra. Esta es fuerte, fuerte. Como rico. Señores, este país no aguanta una ley. Estamos cansados de ley. Esto no es asunto de ley. Deja a decir qué llamada. La gente no está creyendo. Una llamada. Dije, ¿qué es llamada? Oye, Luise, ¿qué va a hablar? Dije, habla. Él está haciendo una seña. ¿Qué es seña de tú? No, habla. Habla, Jorge Luis. Mira. Saludo al público. Saludo. Vi que estaban haciéndole una queja al diputado que está sometiendo ese proyecto. Dije que no está mal, pero hay un problema. Cualquiera lo oye hablando. Mire, lo primero que tenemos que saber es que él es un diputado de la República Dominicana. Ok. Es lo primero. Tiene que legislar para los dominicanos, no para los boricuas. Ok. Ok. Entonces, cuando uno propone algo para el patio, no vengan a comparármelo con los de afuera. Porque los de afuera, porque el otro, porque el otro, porque el otro. El que lo escucha. Ok, ok. Ok, está bien. Pregunta, Jorge Luis, para que tú entiendas. Vamos a educarnos nosotros. Para que lo lleve el diablo. Vamos a educarnos nosotros. Ok, 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 ok. Perdóname, perdóname, Jorge Luis, escúchame. Yo no te estoy diciendo que vamos a controlarlo de afuera. Yo te estoy diciendo a ti, escúchame. Si tú le prohíbes a los muchachos. Ok, escúchame. Si tú a los muchachos les metes un filtro y todos los muchachos urbanos, todos van a cantar limpio, ¿verdad? Y la ola de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas digitales, Facebook, todo. Si tú, que vengan con los boricuas, ¿cómo tú, con los hijos tuyos, tú vas a controlar eso? Si la música extranjera está implícita. En primer lugar. ¿Cómo tú lo vas a controlar? No hay forma. Déjame responder. Yo te voy a explicar. Claro, mira. Cuando usted pone música, no necesariamente es de internet. Cuando usted anda con una jipeta a toa, con un cd, con una cosa, que hay niños que la van a escuchar. Esos niños no están en capacidad de entrar en internet, porque están consumiendo la misma basura. ¿Y cómo la ley va a regular eso? ¿Cómo la ley va a regular eso? Pero que tú estás regulando lo de otro país, comienza por regular lo tuyo. Mi amor, es que... Jorge, es que tú no estás entendiendo. Señor, es que se va a entrar. Usted, mire, Jorge Luis. Oye, Jorge Luis. Es que lo oye a usted le da un préstamo, porque usted quiere hablar ahí muy bonito. Oiga. Oiga, si usted prohíbe la gente de aquí, la música se va a... Lo que tú oyes es que es lo que tú pides en la discoteca. A Noel, Brian Mayer, Betty Maldi. Esa gente que no va a tener el filtro. ¿Me entendiste? Entonces la gente va a buscar música de los extranjeros. Sí, pero tú me estás hablando de un público selecto. ¿Selecto de qué? Tú me estás hablando de la discoteca. No, no, todo el mundo. Eso es lo que estamos hablando. Es selecto, el de la discoteca selecto. ¿Tú es el mundazo? Es lo mismo. La selecta de una sancionera. ¿Quiere buscar la quita para estar... No, 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 no. Es que se va a transmitir esa canción. ¿Y cómo tú la vas a controlar a ellos? ¿Cómo tú la vas a controlar? Oye, le voy a explicar por qué... En este país. No tiene sentido. Le voy a explicar por qué. Si usted le mete un filtro... Atención en el Pimentel, que lo voy a dar. Aplaudiendo. Para que aprenda. Para que aprenda. Mira. Si usted a los niños dice... Bueno, miremos a la pala con una canción muy bonita. Ok. El niño que está en un celular todos los días va a escuchar... Va a buscar música. La canción Tusa de Karol G. Es que yo estoy bellaco. ¿De dónde? ¿Cómo tú la vas a... Ok. ¿Prohíbe la canción Tusa? Tú la prohíbes, ¿verdad? Y que los chavoquitos no la van a buscar. Ya se la dan. En Spotify. ¿Está entendiendo? Ya después que está pegado. Eso es lo que él quiere decir. Entonces no hay forma de tú hacerle un filtro a los dominicanos. Si los extranjeros se te van a colar porque ya el internet es global y todo es en la música. Eso es tirándole pie a la luna. Eso es imposible. No lo puede controlar. Tú no lo vamos a poder controlar. No lo vamos a... Tú le voy a hacer una multa. Ah, el dominicano va a hacer una multa grande y ya. Esa ley se me parece a la de la Juca. Que hay Juca en todos los lados. La Juca... No, porque bueno, en la ley de la Juca... Un gelo, si se cumpliera. Tú dices, bueno, vamos a cerrar por todos los puestos de Barna, de... Por todos los puestos de Barna, que no se... Que no entre al país. Que no entre al país. Se puede. Pero ¿cómo tú no vas a permitir... Como tú lo prohíbes y no controlas la importación? Exacto. ¿Cómo no lo importa? Exacto. ¿Me entiende? Entonces... No hay otra cosa. Pero que si el gobierno le diera la gana de decir, no hay Majuca aquí, lo controla. Ahora, el gobierno, aunque le dé la gana de prohibir música y buscar la forma de filtrar, no hay forma que las redes sociales, usted no escuche música explícita. Yo tengo que hacer una pregunta a ti. ¿Y los otros exponentes dominicanos de otros géneros que no usan esa morbosidad y esa suciencia en su letra? No se pegan. No se pegan. ¿Cuál? Yo no puedo mencionar a ti más de 50 géneros dominicanos. Dale, dale. Múltiplo y famosos. Comenzamos. El más grande de Latinoamérica. Que la niña quiere su leche. Fernandito Villalona y los hijos de Israel. ¿Sí o no? Miren cómo yo lo voy a matar. Espérate. Luis Varga, era plebísimo. Mira cómo yo lo voy a matar. Ok, así ya. Él mencionó a dos artistas que en su momento se han pegado, que son Juan Luis Guerra y Romeo Santos, con letra limpia. Mira cómo dice Playmaker, mira cómo te voy a enterrar. Yo quiero que tú me menciones exponentes de bachata nuevos que se han pegado después de Romeo Santos y Prince Roy. Dime uno solo, haciendo música y tiro de ellos. Uno solo. Uno solo. Te voy a esperar. Me voy a quedar aquí sentado. Mira. No, mira, no. No, mira, no. No, mira, no. No, mira, no. No, mira. No, mira, no. No, mira, no. No, mira. Villalona. Atención Villalona. Atención Villalona. Quiero. Flaco, un close. Lo voy a esperar aquí, mira. Atención Villalona. No, pero. Lo voy a esperar aquí. Pero tú te quedas y te lloras. Tú te quedas y te lloras. ¿Cuándo es por este nuevo saludo? Tú estás promoviendo un muchachito ahí que lo pones de golpe de programa. Porque yo lo ayudo. Porque yo ayudo. Atención Villalona. Quiero que me busque el tema de Fernando Villalona y los hijos de la leche. Me la ponga ahí. Por favor. Por favor. Por favor. ¿De dónde viene eso? No tenemos que ir a una pausa. Que no los urbanos. No tenemos que ir a una pausa. No tenemos que ir a una pausa. No tenemos que ir a una pausa. Todos los niños quieren que les den su leche. Darwin. Darwin, si tú quieres ver, ya ven. Adar인, por favor que venga. Por favor, Villalona, búsquenme eso. Vamos a una pausa. Todos los niños quieren que les den su leche. ¡Hop!